Si lo que necesitas es estudiar temas de física o de electricidad y magnetismo, has llegado al lugar correcto, porque después de ver mi contenido, te cambiará la vida. Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video, donde en esta ocasión realizaremos un ejercicio de resistencias en serie y paralelo, algo muy sencillo porque cuando acabe el video te vas a dar cuenta de que es mucho más fácil de lo que parece. Y antes de comenzar, te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de física y en este caso electricidad y magnetismo, donde encontrarás mucho contenido para que sigas aprendiendo y estudiando estos temas. Además también este tipo de ejercicios suelen preguntarse en los exámenes de ingreso a universidad. ¿Y qué les parece si ahora vamos con el enunciado para ver qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? Y este enunciado dice lo siguiente, hay que determinar la resistencia total del circuito que se representa en la imagen. Y dado que tenemos arreglos en serie y paralelo, lo que tenemos que hacer primero es simplificar cada una de las partes, porque como observamos tenemos tres resistencias, una aquí, otra acá y otra por acá. Pero aquí hay algo muy particular, no podemos hacer una mezcla total de todas las resistencias y juntarlas al mismo tiempo, sino que lo haremos por partes y comenzaremos por estas dos resistencias de aquí, dado que estas se encuentran en paralelo porque comparten algo llamado nodo, que es justamente donde se unen estos extremos. Entonces en esta parte de aquí y acá se tienen nodos compartidos entre los extremos de nuestras resistencias, por lo cual se genera una resistencia en paralelo y lo mejor es comenzar con estas dos porque no se puede hacer una operación directa con estos valores y la resistencia que se encuentra acá porque no hay una continuidad como tal, ¿vale? Así que comenzaremos en esta parte recordando que son resistencias en paralelo y la resistencia equivalente de aquí la vamos a poder obtener mediante la siguiente expresión. Como es un arreglo de resistencia en paralelo, tendremos que 1 sobre la resistencia equivalente de estas dos resistencias será igual a la suma de las resistencias involucradas pero con sus recíprocos, o sea 1 sobre la resistencia que tenemos aquí más 1 sobre la resistencia que tenemos por acá llamándoles R1 a la de aquí y R2 a la de acá, ¿vale? Así que ahora lo único que haremos será sustituir estos valores de R1 y R2 donde 1 sobre la resistencia equivalente será igual a 1 sobre 4 ohms que es el valor que tenemos para asignarlo aquí más 1 sobre el valor que tenemos en esa resistencia que es de 6 y así tras sustituir estos valores nos queda una suma de fracciones con diferente denominador, lo cual es igual a 1 sobre la resistencia equivalente. En este momento pues nosotros ya sabemos sumar fracciones, ¿verdad? Por lo tanto haremos esta operación de manera directa sacando denominador común que será el número 12 y esto al hacer la suma de estas fracciones nos da como resultado 5 sobre 12. Esto es igual a 1 sobre la resistencia equivalente, pero amigos no se nos pide 1 sobre la resistencia equivalente sino la resistencia equivalente en sí, por lo tanto lo único que haremos será obtener los recíprocos en ambos lados de la igualdad, o sea que vamos a pasar el número de arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba en ambos lados de la igualdad, por lo tanto del lado izquierdo lo que tendremos será la resistencia equivalente sobre 1 y del lado derecho tendremos ahora el 5 abajo y el 12 arriba lo cual nos dará 12 sobre 5 y esto queda expresado de la siguiente manera, ¿verdad? Esto justo como lo tenemos aquí, pero algo muy importante que también debemos recordar es que cualquier valor numérico no importa cuál sea, al estar dividido entre 1 seguirá siendo exactamente el mismo valor, por lo tanto lo que podemos hacer es borrar esta parte de aquí porque tenemos una división en T1 y lo único que nos queda es la resistencia equivalente que será igual a 12 sobre 5, significa ahora que este valor que acabamos de obtener aquí es el que sustituirá a este arreglo de nuestras series en paralelo, por lo tanto vamos a copiar este esquema pero sustituyendo estas dos resistencias por una sola con un valor de 12 sobre 5, lo cual queda tal y como está esquematizado aquí, ya tenemos su debido valor en unidades de ohm y ahora debido a este arreglo ya nos encontramos ahora con dos resistencias, esta que fue el equivalente de nuestras resistencias en paralelo pero también esta de acá y ahora hay algo muy particular, estas series están una tras otra, digamos que en esta esquinita de aquí podemos considerar que existe un nodo, entonces como solamente se comparte un nodo y está una resistencia tras otra, significa que estas resistencias están en serie, por lo tanto hay que recordar la expresión que nos ayuda a obtener la resistencia equivalente para un arreglo en serie, lo cual es el siguiente, para un arreglo de resistencias en serie tendremos que la resistencia equivalente será igual a la suma de las resistencias involucradas, en este caso R1 y R2, donde podemos asignarle este como R1 y este como R2, por lo tanto lo único que hay que hacer es sustituir valores, por lo tanto la resistencia equivalente será igual a 2 ohm de la primera resistencia más 12 quintos de la segunda resistencia, quedando de esta manera, ahora lo único que hay que hacer es una suma para estos valores, un entero y una fracción, lo que haremos será muy rápido y sencillo, este 2 lo vamos a transformar a términos de quintos y para que este 2 sea equivalente en quintos, esto debería ser igual a 10 sobre 5, por lo tanto podemos reescribirlo de la siguiente manera, ya que 10 entre 5 es igual a 2 enteros y ahora podemos hacer esta suma de manera directa, verdad, de manera inmediata y recuerda si tienes cualquier duda con fracciones está mi lista de reproducción de fracciones para ayudarte en todas estas operaciones, y bien ahora para hacer esta suma de una manera muy rápida simplemente sumamos los numeradores porque el denominador es el mismo y con esto podemos concluir que este valor de resistencia equivalente es la respuesta que se nos pide, ya que tanto esta resistencia con esta al unificarlas para solamente tener una resistencia nos dará como resultado este valor, por lo tanto esto lo podemos expresar también con decimal que será igual a 4.4 ohm, finalmente para que no exista duda alguna vamos a ver cómo se ve este circuito sustituyendo la resistencia equivalente, lo cual queda de la siguiente manera, la fuente de voltaje de 6 volts que no se modificó en absoluto pero la resistencia equivalente sí verdad que pasó por este procedimiento y es de esta manera que ya tenemos el valor final de la resistencia equivalente de nuestro circuito con lo cual hemos respondido lo que se nos pedía al inicio, recuerda que tengo mucho contenido para que sigas aprendiendo y estudiando, suscríbete y dale like al vídeo y recuerda mis listas de reproducción están para ayudarte, yo soy Chava te mando un gran vídeo